Los Bibis, Corazón Marato Yo he sufrido por un amor que me ha pagado mal Mi corazón ya está cansado de tus mentiras Por eso hoy se los vengo a dejar Barato, te ves un corazón barato Porque alguien me engañó barato ¿Quién me lo quiere comprar? Barato, yo vendo un corazón barato Con esperanzas de amar barato ¿Quién me puede ayudar? Barato, te ves un corazón barato Porque alguien me engañó barato ¿Quién me lo quiere comprar? Pero que barato Pero que barato Cuántas tristezas, cuántos engaños Yo he sufrido por un amor que me ha pagado mal Mi corazón ya está cansado de tus mentiras Por eso hoy se los vengo a dejar Barato, se vende un corazón Barato, porque alguien lo engañó Barato, ¿quién me lo quiere comprar? Barato, yo vende un corazón Barato, con esperanza de amar Barato, ¿quién me puede ayudar? Barato, se vende un corazón Barato, porque alguien lo engañó Barato, ¿quién me lo quiere comprar? Barato, yo vende un corazón Barato, con esperanza de amar Barato, ¿quién me puede ayudar? Barato Barato, ¿quién me puede ayudar? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.